Esta base me encanta, tío. Contra el Xelio. ¡Aprima el círculo! ¡Yo, yo, yo! Me he tocado contra el Xelio. Vas a pasar más miedo que el Harry Potter cuando le miraba a Cornelius. Los dementores, hijo de puta. Vengo a arrestar tu alma. Son redentores. Lo que tengo detrás es mi causa. Rap sin pausa. Aún sabiendo que me vas a ver y vas a putar náuseas. ¿Por qué sabes que este hijo de puta te estremece? Desde los 13 empecé ya de meses. Cada vez que escuchas este flow es siempre perfecto. Es el efecto del hijo de puta que se carga. Esto es un propio reflejo. Delante del espejo, delante de la pared es mi sombra. Me muevo por la alfombra. La cobra. Aparece de repente en tu cuello. Detrante este flow perfecto es bello. Para que te lo comas en un primer plato. Me voy a matar como hacían los colegas de mi barrio a los gatos. A pedrazos, hijo de puta. Muy hardcore. Soy yo el que controlaba solo, sin barrineros, el barco. Se mando a cuatro brazos en el teatro de los partatos. Como Dios soy yo. Y me los cargo a balazos, a puñetazos incluso. Los pongo como peones. Soy el león. ¡Ey, Lucho! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Au! Me suban los huevos hasta el general. ¡Dios! ¡Ale, chel! ¡Pero que no! Una mano arriba, una mano arriba, yo. Una mano arriba, yo. Una mano arriba, yo. Contra el giro es mi amigo. ¡Tiempo! Yo lo voy a reventar con un tiro. ¡Eh, tío! ¿Dónde vas? Te pongo las maquetas. No puedes contra mí. Te rompo andando en bicicleta. ¡Eh, tío! Yo te tiro para el río. Y tu estilo está escondido en la cámara secreta. ¡Dios! ¿A dónde vas? Hablando Harry Potter. Tú echas toda la pota, Potter. No podés conmigo al toque. El tuco de enfoque. No podés contra mí. El foco no te enfoca. Amcís. Me como gordos. Amcís como manatís. ¡Dios! ¿A dónde vas? Con esas dudas raras. Bajaras dispara mis balas. No podés conmigo en larga. Marapa. Estirar ya mis bámaras. Te cagarás. No podés contra mí. Te rompo y hago mil cáscaras. ¡Dios! ¿A dónde vas? Capullos level. No podés contra mí. El pavo este ya le tiende a todo el focito. Y el dinamito. Tú eres simplón, primo. No podés conmigo. Pequeño, cual pulgacito. ¡Dios! Te vas en manos, tío. Leces. No podés contra mí. Solo dices mil me veces. ¡Dios! Tío, voto tabioso. Gritándome a mí. Porque le he ganado mil veces en todas las batallas. ¡Dios! Tío, tío. No me grites tanto. Que te follo el culo andando. No podés conmigo el flanco. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Réplica! 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 ¡Chavales, vamo! ¡Venga! ¡Empiezas tú! ¡Vale, compañero! ¡Ohh! ¡Qué pepida de hilo! ¡Yeah! ¡Esta es tal, mudo! No podés conmigo, embales todo. Vale todo como embales todo. Ten cuella en el lobo. No podés conmigo, hermano. Te abrilaje, puro en todo. Te hundo el codo. Tú estigues haciendo rapas. No podés conmigo, lava. Esto es lo que digo, hermano. No podés plantar batallas. Esto es lo que hago, hermano, tío No plantas la batalla, yo te nifo como tres rayas Como tres fallan, no puedes, los mitos fallan Esto es lo que hago, no puedes contra mí Tu cuerpo muerto está en el lago Tío, yo le invento tu estilo O de mierda en el pozo de los 300 Tío, no es Leónidas No puede contra mí, te rompo ya En las termópilas, tío Vienes con tus persas, quieres un ensí de mierda Que hará conmigo, moja la compresa Tío, no puedes conmigo, primo Así te le estimo, no pueden conmigo Saco estilo, enseño al paladar Para darte más con rap, no pueden conmigo Hermano, no sigues limón y el clap Te enseño clases de floritura No puedes contra mí, Quiro No estás ni siquiera a la altura Yo soy un MC, tu maquetas de los muellos Una mierda postrada así, full shit ¡Tiempo! ¡Tiempo! Mira fijamente a los ojos Mira fijamente a los ojos Sabía yo que los goblins se multiplicaban si los ponías a remojos Sabía que volvían a salir del mismo clon Cuarenta al cito como tú de flojos ¡Tiempo! Te cojo el alma del corazón Te la arranco así, te la despojo Te rapeo tranquilo sin gritar Porque mi alma no va a tiritar contra ti ¡Tiempo! Yo, 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 te mojo como mojo Yo, 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 tengo el yo, yo Tú, putos, huevos aquí lo sucho Te monto el follo, también te follo ¿Cómo no? Dices que no Me enrollo Más de lo que tú puedes, no debes Te suele parar la policía por la calle A mí no voy con este estilo guapo Que es como un Mercedes No me cebes Eh, no me tose ni a cebes Créetelo, compadre El último eslabón de Elche, Elcheza A mí no me vales Vete a trabajar, mierda, a los putos bares No puedes compararte en sí sin iguales ¡Diez segundos! Eh, ¿quieres la revancha incluso? Me voy a abalengar más de ti que los putos rusos En los vídeos, hijo de puta, vas a sufrir Hace cuatro batallas te gané, pero este es tu último fin ¡Tiempo! 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 ¡Eche! ¡Vámonos! ¡Se la lleva a Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos!